mis amigos que placer saludarlos tu compa gerardo aparicio por supuesto bien acompañado el día de hoy nada más y nada menos que que dijeron chalino que dijeron el invasor menor que dijeron el hijo mejor este lo que me lo prestaron pero para irlo empeñar y así poderme comprar uno de los vehículos es un maravilloso día para que el día de hoy te vamos a presentar un desfile de vehículos completamente en vivo señoras y señores y qué te parece mi charrito si iniciamos con esta preciosura un clásico de clásicos un toyota carrie como un toyota carrie 2005 se muerde 2005 señores y señores usted se puede llevar este vehículo a un precio nada más y nada menos de cuatro mil 981 dolaritos así como lo escuchó dos mil cinco cuatro mil novecientos ochenta y un dolaritos así como lo escuchó dos mil cinco cuatro mil novecientos ochenta y uno en efectivo mil novecientos ochenta y uno usted se va a poder llevar este hermoso toyota canry aquí en tópico niza en 45 norte salida este recuerde que aquí en tópico niza en el lugar que siempre a todo el mundo le decimos sí 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 45 norte salida el texto pico niza presentándote un desfile de vehículos completamente en vivo el sol a que chulada sale para muchos mira cambrisito ahí te veo al carricito con ese niño que se maneja usted sí marito este es el de la señora y este es el mío aquí andamos conmigo para el charrito recuerde que estamos ubicados donde en la cuarenta y cinco norte salida a ertex y cómo llegamos cómo llegamos mira manito agarras desde downtown te vienes para el norte y como si fueras a conru pero llegas a la cuarenta y cinco norte en salida de ertex y está tópico niza oye no hay pierde aquí en tópico niza en todo el mundo sale ganando te invitamos para que hagas una prueba de manejo aquí en tópico niza y puedes ganarte nada más y nada menos que muchísimos premios ya más adelante te vamos a hablar de la ruleta mientras tanto quiero hablarte de este deportivo quiero hablarte de este deportivo es un dos mil catorce nuevo sayon 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 2014 para el huerco paustémico es el sayon papá 2014 y usted se lo puede llevar nada más y nada menos que por un precio de ocho mil novecientos noventa y uno ocho mil novecientos noventa y uno escríbeme lo por favor charrito hermano este colorcito no lo veo muy común casi siempre es blanco negro pero yo no sé que es color como cobre no este es color cual cobre color cobre color gris está la tónica usted mira pues yo no sé hermano pero este me gustó mucho vengase charrito vengase este sí sí es lo bueno que es deportivo me encantó quema o no quema cruz órale qué onda aquí llegó la paloma don pick up niza trae carrazo oye tenemos más de 200 vehículos en inventario no lo puedo pasar todo pero te vamos a pasar a algunos de los vehículos 2009 nissan road oye papá mira vestido hoy está lavado está bien normal y que piensa que le vamos a meter sucia no para la familia hermano aquí cuánto le gusta hoy hermanito 2009 este yo me he hecho así como lo estáis misa papá además estos duran toda la vida este es el rock es el rock 6 mil novecientos noventa y uno seis mil novecientos noventa y uno recuerde que aquí en topic of nissan a todo el mundo le estamos diciendo que sí 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 oye por cierto ya le llegó lo de las estampillas el incontax ya me llegó que más le llegó me llegó la ayuda de biden me llegó el incontax que no lleguen a la muerte no es madera esta me la regaló vicente fernández bueno vámonos con otro hermoso vehículo en méxico lo usan mucho en méxico este es uno de los vehículos que trae esto que me pito este es un vehículo que de la neta y se va a ir como pan caliente 2014 cuatro puertas cuatro puertas para que quema como está el interior oye además que crees trae su aire acondicionado individual y por supuesto este vehículo usted se lo puede llevar con un precio de siete mil trescientos noventa y un dólares para usted que le gustan los vehículos cash siete mil trescientos noventa y uno este vehículo en topic of nissan 45 norte salida a este vámonos seguimos con más vehículos aquí en este desfile de autos tenemos más de 200 vehículos 200 usted tiene familia y cuántos hijos tiene somos nueve de familia aquí estamos aquí aquí sí se lleva hasta la suegra aunque no quiera 2009 no me va a creer el precio adelante descríbeme la por favor descríbeme la 2009 4991 4991 con este color sí azul cobre oye puertas mira no más dividís dividís asiento de piel verdad ok ahí le va lo bueno el precio el precio que 4991 pero apresúrese que esto se va a ir como pan caliente ton and country 2009 4991 en top y com nissan 45 norte salida este recuerde cuando en otros lados te dicen que no en top y com nissan siempre te decimos sí 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 querido amigo de houston que andas en busca de un carrito no importa si es un seminuevo o un nissan nuevecito tenemos para ti un plan bien facilito el plan pico para pagar poquito no vengan de pagar raza hoy en 2017 comparito nissan áltima 199 pagos cada 15 días 199 no es cierto es un 2017 cómo está este vehículo el vestido el vestido charrito mira hermano color blanco nada más con sus y como siempre las vestiduras impecables hay hermano automático su pantalla de control que bárbaro hermano tiene recuerde este es un 2017 y usted se acomoda los pagos ahí nomás le voy a poner una idea si usted quiere un pago por quincena esto se lo puede llevar por nada más y nada menos que 199 por quincena aquí en top y com nissan 45 norte salida airtech recuerde que aquí en top y com nissan si usted viene caminando y sale manejando y si no tiene quien lo lleve nosotros lo llevamos en caballos imagínate con estos carros vámonos con una fiesta por fiesta 2019 para qué le gusta este vehículo ay hermano esto está como en 12 no 13 14 que año es en 2019 este está como en 20 fácil un paquito un paquito de cuánto pues yo hermano aquí le calculo unos 600 de mensuales que estamos en top y com nissan 139 139 dólares 139 dólares cada 15 días 139 dólares cada 15 días aquí en top y com nissan 45 norte salida airtech no te vas a un restaurante gastar más que eso con la familia 2019 imagínese usted esta belleza súper económico especialmente para su hijo su hija o para usted que le gusta ahorrar gasolina por fiesta 2019 caben muchas personas de que viera cabecito puertas además tiene una cosa que le dan crédito mar aquí aquí tenemos cantidad de financieras aquí en top y com nissan tenemos bancos tenemos financieros lo mejor de todo que a todo el mundo le reportan su crédito así es aquí en top y com nissan a todo el mundo le estamos diciendo sí 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 por eso apresúrase tenemos más de 200 vehículos autos usados certificados como nuevo como este 2015 2015 papá qué le parece un coche nuevo qué pasa con ustedes no puede ser mira qué chulada descríbanlo mucherrito por favor descríbanlo no me lo va a rayar me lo va a rayar 2015 qué caro papá es una áltima vieron nomás un nissan áltima no nissan áltima 2015 y usted se lo va a poder llevar nada más y nada menos que 139 también a crédito 139 es un estuche de monedillas aquí el cerrito tampoco toca todos los instrumentos todos los cuál es el que no le gusta tocar recuerde 2015 139 ahorita es un nissan áltima y le dan crédito tiene mal crédito vengase para acá tiene pago la semana aquí al bikeway como dice mi weekly cada 15 días aquí pero apresúrese que estas bellezas se van como pan caliente como agüita papá como agüita así de fácil y mi cerrito y algo bien importante que queremos recordarle a nuestra gente que pueden participar en la ruleta como participan en la ruleta muévale a la ruleta muévale a la ruleta como participan mira agarran la ruleta le das así le voy a explicar yo le voy a explicar yo charrito la gente nomás tiene que venir acá a tompicom nissan y hacer una prueba de manejo cualquier vehículo que usted quiera manejar por hacer una prueba de manejo le damos vuelta a la ruleta no pero lo dijo muy cortito tenía que explicarlo más bueno mejor vámonos por acá 2015 mira qué chula ojo negro para ejecutivo carri estos duran hasta siempre ese ese que significa ese ese no sé ese significa que usted lo tiene que comprar rápido oye está bien equipado piel 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 y tela piel y tela porque piel y tela yo creo que me está así pero este 2015 toyota canry usted se lo puede llevar nada más que puede llevar nada más y nada menos que por un precio de 179 dólares cada 15 días 179 dólares cada 15 días pero recuerde que este es un promedio porque si usted quiere dar down payment el pajito es menos ah claro oye puede llegar y si le sabes que quiero pagar una una semanal ahora como le voy a poner semanal ahí está ahí te lo llevo como usted lo quiere y si no da un payment baja más esto es un down payment 179 dólares y ton pico 2015 toyota canry usted se lo puede llevar hoy mismo aquí en ton pico nissan 45 para pagar poquito así que también te invitamos para que vengas a hacer una prueba de manejo y participes en la ruleta donde puede llevarte muchísimos premios televisores tabletas tarjetas de regalo primer pago pero bien me encanta como como ejecutivo de ventas así bien fregó aquí en ton pico nissan 45 nortes salida airtex y prueba de manejo que colores que colores como llegamos a catia un pico nissan como se llama en grigolandia vengase para acá todo el norte agarra la 45 norte no la suelten hasta que llena airtex recuerde que también tenemos otro vehículo aquí hay otro 2016 también es un toyota canry jajaja y usted se lo puede llevar con un paguito se puede llevar con un poquito cada 15 días que solamente 139 dólares no se confunda no hay otro dile tenemos más de 200 vehículos en inventario en autos usados y usados certificados aquí en ton pico nissan en el 45 norte salida airtex aquí exactamente porque aquí encuentra los coches de sus sueños al precio que usted no la va a creer regalado aquí está tu compa gerardo aparicio junto a mi compa el charrito gracias mi hermano aguantando sol si, 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 pero lo mejor de todo pero hay contentos porque queremos que la gente se vaya mira, que chulo es los sanfarias papá mio sabes que el toyota canry es uno de los mejores en la linea de la canry si, 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 no los mejores el camry eso se aguanta todo le gustan los deportivos ajajaja ay hermanos esta figura no quema ¿eh? usted maneja quincenal, semanal o como yo manejo, mira sabes que yo manejo de a diario yo guardo en el cochinito y entonces no, 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 estándar, automático ah, yo creí que la planta no, yo manejo estándar y también mira que chulada apoco no me digas que este es no, 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 simplemente lo estoy preguntando oye, con este no te alcanza a nadie hermano este es el mira que chulada, que chulada 2016 Challenger no me digas, el Challenger este no corre, este vuela el de la película este vuela deportivo, mira el ancho de las llantas de atrás vuela, vuela, no te hace falta equipar 2016, usted se puede llevar este Challenger nada más y nada menos que en un precio de 280 dólares por quincena por quincena 280 dólares por quincena pero no se confunda fíjate, 280 por quincena por quincena 2016 pero recuerda que esto es sin enganche sin enganche si usted le pone enganche le baja, le baja menos póngale unos mil dólares, dos mil dólares le baja el paguito que bárbaro y usted puede pagar como quiera con este Challenger con este Challenger qué te crees papá 2016 280 dólares por quincena en este lugar no lo va a encontrar en este no lo alcanza su suegra en tópico misa recuerde 45 horas de salida a arte es el lugar donde a todo el mundo siempre le decimos sí, sí, sí de朋友 nuestros propietarios las pistas tancare cab��이 t tomate cantar gall abuel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos con otro vehículo 2019! ¡La Frontier! ¡La Nissan Frontier! ¡Mira nomás! ¡Cuatro cilindros, seis cilindros! ¿Qué le gusta? ¡Mira qué chulada! ¡Ay, papá! ¡Qué chulada! ¡Descríbemela, por favor, Cerrito! ¡Yo doy el precio! ¡Sí, mano! ¡Esto es lo que le llama doble cabina, ¿no? ¡Y es una certificada! ¡Certificadista! ¿Sabe qué significa certificada? A ver... Tiene siete años de garantía o cien mil millas ¿Siete años? Siete años o cien mil millas o también ¿Te olvido de ponerlo? Pasan más de 167 puntos de infección desde acá ¡Las llantas! ¡La antena, acá el motor, todo! O sea, bumper to bumper Y usted se lo puede llevar nada más y nada menos que este 2019 por un pago de 279 dólares cada 15 días aquí en Tom Peekton ¡279! ¡279! ¡279! ¿Ya me está afectando el sol? ¡Ya está bien duro! Ahora bien, si ya se le fue a esa aquí le viene otra ¡La blanquita, hermano! ¡2018, papá, para el jale! Este es el corrido del carrito blanco ¡Ey! ¡Para pagar poquito! ¿A usted le gusta el blanco, entonces, ¿verdad? ¡Me encanta! ¿El color blanco es el mero, mero? ¡Sí, el mero, mero! Aunque se ensucia rápido Aunque se ensucia rápido Pero es elegante, ¿verdad? ¡Sí! El negro y el blanco es elegante Yo sí salí de la iglesia de blanco ¡2018! Y esto usted se lo va a poder llevar con un pago cada 15 días de 259 dólares ¿259? ¡259! ¡Aquí en Tompicom Nissan! ¡La dirección, por favor! ¡Sí, cómo no! ¡Es aquí! ¡Nissan! ¡Tompicom Nissan Oviore! ¡Véngase desde Downtown! ¡45 Norte! ¡Airtex! ¡Sálida! ¡Airtex! ¡250! ¡Es más, me están llamando ya! ¡Mira! ¿Quién? ¡Que se lo van a llamar! ¡No, hombre, no! ¡Apresúrese! ¡Ay, me lo están ganando, papá! ¡2018! Nissan Frontier Usted se la puede llevar con un paguito de solamente 259 dólares ¡Aquí en Tompicom Nissan! ¡Muiva! ¡Rueba de manejo! ¿Qué se gana? ¡Oh, mira! Le mueves a la ruleta, ¿no? ¿A poco no? Entonces, se le da a la ruleta le pueden dar un cash le pueden dar una televisión le pueden dar un regalito y se lleva ¡Es más, con eso! Hasta de repente sale el enganche, ¿no? ¡Oye! Ahora bien Habíamos hablado de trocas, de vehículos pero ahí le va con las SUVs que le dicen ¡Nada más y nada menos que esta es una 2020! ¡Oh! ¡Uy, está nueva! Nissan certificada ¡Oh! Pathfinder Tres filas de asiento ¿Cómo le gusta? ¡Oh, no, hombre! ¿Qué te crees? Aquí cabe ¡Mira qué chula! ¡Qué chula! ¡Mira! Y la traía así ¡Aquí mueve! ¡Siete años o cien mil millas! ¡Oye! En la garantía ¡Qué rica! Aquí metes un mueble, hermano ¿Aquí? ¡Ey! ¿Se bajan los asientos? ¡Léa lo que vi! Pero imagínese usted ¡Certificado! ¡Mire! ¡Oh! ¡Siete años y cien mil millas! Lo que llegue primero tiene 167 puntos de inspección es un vehículo certificado y usted se puede llevar esta 2020 Nissan Pathfinder con solamente un paguito de 299 dólares por quincena ¡Para pagar poquito! Cuando en todos lados le dicen que no aquí en Topicomiza nosotros le echamos la mano ¡Claro! Tenemos más de 40 bancos y tenemos como unos 40 financieras y lo mejor de todo que le reportan a su crédito Así es Eso es lo bueno, mi hermano Me encanta esta camioneta Mira, no más Oye, esto es como para la fiesta ¿Sabe qué es esto? Ejecutivo ¿Qué es eso, manito? Es una cámara ¡Hala! Cámara con la cámara ¡Lo están viendo, salude! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡Mami! ¡Sí, estoy en Topicomiza! Topicomiza 45 Norte Salida Airtex Véngase a hacer una prueba de manejo Usted que está ahí con la familia Tráigasela hoy mismo aquí a Topicomiza y recuerde que usted con solamente hacer una prueba de manejo el vehículo que usted quiere usado, certificado nuevo El que usted quiera después que usted dé la vuelta en el vehículo le da la vuelta a la ruleta Ahí está Y te ganas una televisión de repente, ¿no? O una tarjeta de regalo O una tarjeta O una tablet ¿Dinerito? Dinerito El primer pago del mes ¡Ahí está! ¡Así de fácil! ¡Vámonos con esta Nissan Murano! Altita Elegante A mí me encanta el color negro Bueno, es que sabes que es muy elegante ¿Cuál es más elegante? ¿Blanco o negro? ¿Blanco o negro? Es que tú mienes ¡Parece! Si no, tú vas a fiesta, hermano ¿Tú vas a fiesta? Sí 2017 2017 ¿Viva? 2017 Paguito de 199 Nissan Murano ¡Dónde! ¡Dónde! Tiene puertas Tiene llantas ¿Tiene llantas? No, tiene No, hombre, esa descripción No ¡Tiene llantas! No, hombre 2017 ¿199 dolaritos? Nissan Murano Usted se la puede llamar Aquí en Tópico Nissan 45 Norte Salida Aertes Cuando en otros lugares Te dicen que no Aquí en Tópico Nissan Te decimos ¡Sí, sí, sí! Querido amigo de Houston Que andas buscando una troquita ¡Ay! No importa que sea semi nueva O mi sanuevecita Tenemos para ti Un plan bien facilito El plan picó para pagar poquito ¡Venganse pa' carrasa! Mis amigos aquí Andamos con el charrito Y tu compa Gerardo Paricio Aquí en Tópico Nissan Del 45 Norte Salida Aertes ¡Paneta! Estamos muy felices De poderle presentar Cada día Un vehículo nuevo Un desfile de vehículos Perrón Con las 3B Bueno, bonito y barato Ahora bien ¿Qué le parece esta La Ram 1500? Una Ram 1500 Con esta no me alcanzan Miren, miren la cama La caja Mírenla ¡Hala! Ahí le caben Mira Va acá hasta que se mude Con 3 habitaciones ¡Sí, hijo de su! Y por supuesto Usted se puede llevar Esta Ram 2016 Con un precio Con un precio nada más Y nada menos De 199 Paguitos Por quincena Aquí en Tópico Nissan Paguitos por quincena Aquí le dan fácil Y lo mejor de todo Que es la del motor Hemi La 5.7 La más poderosa Oye, le pones algo así Y jala cualquier cosa ¿No? Todo, todo Si quiere jalar un Arb Bueno, lo que sea Usted se puede llevar Esta Ram Mira Hoy de volón Un ping pong Ahora bien Recuerde que si usted Viene a hacer una prueba De manejo aquí Con solo venir a manejar Lo que usted quiera Un carro usado Un usado certificado Usted puede manejar Un auto nuevo Usted se lo puede Llevar hoy mismo Y aunque no se lo lleve Venga a hacer una prueba De manejo Y le va a poder dar vuelta A la ruleta regalona ¿Qué lleva la ruleta? Oye, hermano La ruleta te va a dar Una oportunidad Mi hermano Véngase para acá Querido amigo Le va a dar la oportunidad De regalitos Hasta de dinero Y aquí viene y le dice ¡Quiero el carrito! Y me llevo la ruleta Ahora nos vamos Con otro Arran Estimado Una eco diésel Este diésel Doble cabina Diésel, doble cabina Directamente para el cale 2018 Color negro A mí me encanta el color negro Mira que chulada Mira nomás Una diésel Descríbamela por favor Cherrito Hermano Llantas polarizadas Mira nomás Antena simbólica Techo No hombre De adentro La gente ya sabe Que tiene puertas Y todo ese rollo Perdón Está bien bonito Ciérreme la puerta Por favor Porque esta 2018 Rang Usted se la puede Llevar nada más Y nada menos Que por 299 Y es una diésel Pero hey Estas especialmente Mira Esas vuelan Se van de volant Pimpong Mira que chula Y te ahorras Una cantidad de gasolina Ahora bien ¿Le gustan las trocas? Me encanta hermano Ahora que tal Le voy a presentar Nada más Y nada menos Que esta hermosura Mira nomás Nada más Y nada menos La Titan Titan La Titan Como le decimos Nosotros los gringos Yo le digo Titan B8 Poderosísima ¿Para qué le gusta? Para jalar Su arviz Su bote Para el jale Para la familia Para ir para México Es que aquí caben todos Papá No sé si le ha pasado Que cuando uno va para México Le dicen Oye me puedes llevar esta cajita Hombre ¿Para qué le ponen A la de zapatos? Termina siendo la mudanza 20-20 Paguito ¿De cuánto? No sé Yo le he hecho una buena landa Todo me dio Oye De la emoción Son picos 369 dolaritos por quicena 20-20 Esta hermosura Y lo mejor de todo Que es usar certificada Pasa por nada más Y nada menos Que 167 puntos de infección No me Nada más y nada menos Que 7 años O 100 mil millas de garantía Pocas millas 20-20 Y usted se la puede llevar Con un paguito de 369 dolaritos 169 dolaritos Cada 15 días Si usted le mete diete ¿Qué? El pago le va a caer ¿Verdad? Yo ahí estoy diciendo Sin One payment Es como Exacto Si no Imagínate Ahora una Pro 4X Titan Oye Que es la opción De acuerdo Mira nomás Oh Que yo Está bien equipadita No te voy a apachurrar El pie Mira Me va a apachurrar La de lagarto La de cocodrilo Mira que chulada Esta la compro yo Esta Esta es como la deportiva Y esto usted se la puede llevar También es una 20-20 20-20 Ya tienen sus rines especiales Oye Color negra polarizada La Pro 4X 4x4 Y usted se la puede llevar Nada más y nada menos Que esta 20-20 Con un paguito de 399 dólares Por quincena Pero si usted Le mete 10 tíos Ok Le mete 1.000 2.000 Ay ya está Ahí está Y como pueden pagar Ay Mira Cada semana Véngase para acá A la quincena Al mes Vengan y platíquenlo Con todo un pico Nissan Y aquí le dan la ayudadita ¿A poco no? 45 Norte Salida Airtex Chulada de camioneta Mira la 20-20 Mira la Pro 4x4x Con esa en todo terreno Será La Pro 4x Todo terreno Ahora bien Charrito Aquí aceptan Bitcoin Charrito Este es para ejecutivo ¿Cuándo vení? La Bitcoin ¿Sabes qué es Bitcoin? No manito Es una nueva moneda Debería actualizarse Ay ya la escuché Mira que chulada Oye ¿Esa la puede echar El Bitcoin en el puerquito? No No Creo que no Ahí le dejo de tarea Mi estimado Charrito V8 Esta es una Nissan armada Especialmente para viajes largos Está armada Para toda la familia V8 V8 2017 A ver Ábreme la puerta por favor Charrito ¿Cómo está? Oye Y mírate la camarita Viene cámara Saluda a la cámara A ver deslaquéamela Por favor Mira Qué chula Mira nomás Asientos de piel Qué chula Mira piel Es piel Y ¿sabes por qué tienen agujeros los asientos? ¿Eh? ¿Sabes por qué tienen agujeros los asientos? No ¿Por qué? Para que le salga aire acondicionado allá Por donde le conté ¿A poco? Charrito júntese más conmigo Pero no 2017 Paguito ¿Con este año bien contento? De 369 doladitos por semana Recuerde Pero apresúrese que estas trocas se van de voladas Wow Estas vuelan Oye Esta es una Esta es ejecutiva Imagínense llegando allá a México ¿Van a creer que soy Biden? ¿Van a creer que soy Biden? Recuerde Topic con Nissan 45 Norte Salida Aertex Me dio mucho gusto Charrito volverlo a saludar Y por supuesto toda la gente me encantaría poderlo saludar Véngase aquí a Topic con Nissan 45 Norte Salida Aertex Recuerde que es el lugar donde a todo el mundo siempre le decimos ¡Sí, sí, sí! ¡Don't pick up Nissan! ¡Upo! ¡Suscríbete al canal!